Samir Villaverde acudió a la comisaría de la Molina de su jurisdicción a denunciar un supuesto reglaje, pero terminó siendo detenido. Más de tres horas después fue liberado. Su detención se habría dado por un error en el sistema policial donde figuraba una orden de captura en su contra. A sólo un día de haber sido excarcelado, Samir Villaverde volvió a ser detenido. Esta vez por un presunto error en el sistema informático judicial. El empresario, que es candidato a ser colaborador eficaz, acudió este miércoles a las 10 de la noche a la comisaría La Planicia en La Molina para denunciar un presunto reglaje en su contra. Al identificarse, la policía vio en el sistema que aún estaba vigente su orden de captura. Y la intención que han querido hacer con esta requisitoria, que no la han levantado la policía, porque ya me he enterado de que el juzgado ha cumplido con mandar el levantamiento de esta requisitoria, es para poder presionarme, coaccionarme. Samir Villaverde, al ser liberado, responsabilizó de su detención al presidente de la República, Pedro Castillo. Yo voy a declarar y contribuir con el Ministerio Público para el exclicimiento de la verdad y que el pueblo peruano tenga un presidente que sea elegido por la voluntad popular. No le tengo miedo, señor presidente, y si me va a matar, hágalo. Incluso dijo que pedirá garantías por su vida. Voy a hacer una garantía contra el presidente el día de mañana. Él permaneció en la comisaría durante casi cuatro horas. Llegaron sus abogados y el Ministerio del Interior emitió este comunicado indicando que se presume que la requisitoria sería por una falla en el sistema. Y el ministro tendría que inmediatamente poner su cargo a disposición por semejante barbaridad que ha sucedido el día de hoy. Por su parte, el jefe de la región policial Lima negó que se haya tratado de una detención como tal. El policía, según refiere el policía, le explica al señor Villaverde cuál es el procedimiento cuando una persona es requisitoriada. Le explica. En ningún momento se le ha expedido una orden de detención. Incluso mostró el documento que fue enviado a la comisaría para levantar la orden de captura que sí estaba vigente. Al correo del comisario, el juzgado correspondiente recién ha emitido el levantamiento de captura. Yo les puedo mostrar acá, miren, que es el documento del juzgado que tiene fecha de 13 de julio. Respecto a la denuncia por reglaje, Samir Villaverde indicó que desde hace dos días su seguridad personal observó a sujetos en vehículos merodeando su vivienda y habrían sido identificados como policías. El personal de seguridad que trabaja conmigo antes de poder hacer la denuncia han verificado que son de servicio de inteligencia y que pertenecen al Ministerio del Interior. Finalmente, Villaverde abandonó la comisaría custodiado por su seguridad personal y volvió a su casa en medio de voces de aliento de un grupo de personas que protestaba por su detención. ¡Gracias! ¡Gracias!